¿Me escuchan? Ah, ok, muchas gracias. Bien, damos inicio entonces a la sesión, la conferencia online que corresponde al día de hoy. Repasando como siempre, hubo una introducción en el curso. Y el curso está compuesto por tres módulos, aspectos generales, en las que hemos visto principales conceptos y definiciones. Algunas diferencias con respecto al SNIP. En el segundo módulo es la programación multianual de inversiones, que es lo novedoso en este nuevo sistema de inversión pública. Prácticamente el planeamiento de inversiones y la participación de cada nivel gubernamental del Estado. Y el tercer módulo del que estamos viendo, y vamos a continuar el día de hoy, es el de la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. Bien, toca ver ahora lo que es la declaración de viabilidad. ¿Se acuerdan? En el sistema, en el SNIP, quien declaraba la viabilidad de un proyecto de inversión pública, era la OPI, la Oficina de Programación de Inversiones. Ahora es distinto. Vamos a verlo, dice. La viabilidad de un proyecto es requisito previo a la fase de ejecución. Lo era también en el SNIP. Se aplica a un proyecto de inversión que a través de sus fichas técnicas, que no había en el SNIP, o estudios de preinversión, ha evidenciado lo siguiente. Estar alineado al cierre de brechas. Ese es un concepto nuevo. Cerrar brechas sociales o desarrollo económico. Tener una contribución al bienestar de la población beneficiaria del proyecto y al resto de la sociedad en general. Y tercero, que dicho bienestar sea sostenible durante el funcionamiento del proyecto. Son tres condiciones que debe tener un proyecto de inversión pública en este nuevo sistema llamado Invierte Perú. La declaración de viabilidad solo podrá otorgarse si cumple con los siguientes requisitos. El primero ha sido otorgada a un proyecto de inversión de acuerdo a las definiciones establecidas. Recuerden que hay inversiones que no requieren pasar por la fase de formulación y evaluación, pasan de frente a ejecución. Proyecto de inversión, que si requiere ya sea fichas técnicas o estudios de preinversión. Segundo, no se trata de un proyecto de inversión fraccionado. A veces se tiene un proyecto de inversión tan grande que se, para poder lograr la viabilidad de la fracción, y eso no es permitido. Y tercero, la unidad formuladora tiene las competencias legales para formular y declarar la viabilidad del proyecto. Es decir, no solamente formula la ficha técnica o el estudio de preinversión, sino también le declara la viabilidad del proyecto, lógicamente, bajo ciertos criterios definidos por la DGP. Cuarto, las entidades han cumplido con los procedimientos que se señalan en la normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión. Es decir, todo eso pasa por el TAMIS de haber cumplido todos los procedimientos definidos en el nuevo sistema. Quinto, las fichas técnicas y los estudios de preinversión del proyecto han sido elaborados considerando los parámetros y normas técnicas sectoriales y los parámetros de evaluación social, que están en el anexo 3 de esta directiva. Estas son condiciones técnicas, requisitos para declarar la viabilidad de un proyecto. A continuación, también son requisitos que las fichas técnicas y los estudios de preinversión del proyecto han sido formulados considerando metodologías adecuadas de evaluación de proyectos, elaboradas por el sector y por la DGPMI según corresponde. Cada tipo de proyecto, ya sea de saneamiento, de salud, de educación, ahora de turismo, todas ellas tienen metodologías que son definidas por la autoridad sectorial, la que corresponda, y por la DGPMI, que es el ente rector. También los proyectos de inversión pública para obtener su declaración de viabilidad no deben estar sobredimensionados respecto a la demanda prevista y los beneficios sociales del proyecto no están sobreestimados. En otras palabras, tiene que haber una buena estimación, buena proyección. No por querer ejecutar un proyecto se va a sobredimensionar la demanda de un bien o un servicio que van a prestar con el proyecto, y tampoco elevar el beneficio social. Luego, los proyectos se encuentran comprendidos en la programación multianual de inversiones del sector del gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local. Como vimos de un inicio, en el segundo módulo, la programación multianual o el programa multianual de inversiones del sector, de cualquiera de ellos, gobierno nacional, regional o local, establece cuáles son las inversiones o proyectos de inversión que se espera ejecutar en el siguiente periodo, o al menos se va a gestionar a lo largo del siguiente periodo fiscal. No puede haber proyectos distintos o contrarios a ellos, salvo excepciones en las que al final se puedan incorporar, pero ese es uno de los requisitos para declarar la vida de un proyecto de inversión que esté comprendida o esté considerada en el programación multianual de inversiones de cada uno de los niveles de gobierno, el que corresponde. Ahora, las fichas técnicas y los estudios de preinversión de los proyectos de inversión tienen una vigencia de tres años, es similar al SNIP, contados a partir de la fecha de su declaración de día a día. Y eso tiene por explicación porque en toda ficha técnica o en estudio de preinversión, ya sea un perfil o un estudio de factibilidad, o ahora se llama perfil reforzado, se estiman costos. Y en base a ello se estiman también la sostenibilidad económica y la evaluación económica. Antes era tres años, era demasiado, ahora no tenemos una inflación galopante. Entonces tres años se considera que es prudente actualizar esos costos para poder ver si el proyecto de inversión pública sigue siendo viable. Entonces, máximo tres años, pasado ese periodo debe ser actualizado. Ahora, transcurrido dicho plazo, sin haberse iniciado su ejecución, se deberá actualizar la ficha técnica o el estudio de preinversión que fundamentó su declaración de viabilidad y registrar dicha actualización en el banco de inversión. Es importante ir actualizando cada tres años al menos, porque de esa manera se tiene mayor precisión en la ejecución, sobre todo ya en los presupuestos de ejecución, básicamente. Veamos ahora requerimientos de fichas técnicas y estudios de preinversión para la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión, se deberá contar con lo siguiente. Los niveles para declarar la viabilidad de los proyectos de inversión, que son los siguientes. Lo vamos a ver en un cuadro. Vamos a concentrarnos en este cuadro. En la primera columna tenemos los rangos de montos de inversión a precios de mercado en UITs, unidades impositivas tributarias, que son más o menos ahora 4.200 soles. No me equivoco. Entonces, hasta 750 UITs, tenemos un tipo de documento técnico para sustentar la declaración de viabilidad y es la ficha técnica simplificada, que corresponde a proyectos de inversión simplificados. Simplificados porque son reproducibles, son no muy complejos, son, digamoslo así, sencillos. Entonces, hasta 750 UITs, el documento que se requiere para sustentar o gestionar la viabilidad, la declaración de viabilidad, es una ficha técnica simplificada. Mayor a 750 y menor a 15.000 UITs, estamos hablando de costo estimado del proyecto de inversión, podemos sustentar o lograr la viabilidad, la declaración de viabilidad con una ficha técnica estándar, que es un proyecto de inversión estándar, es decir, aquellos proyectos que, por sus características técnicas, se pueden reproducir, se pueden replicar, ya sea un camino por kilómetro, se puede técnicamente estimar estructuras similares para varias geografías, o postas médicas, se pueden tener módulos que ya se pueden aplicar en la costa, en la sierra, en la selva, con algunos variantes, y esas corresponderían a proyectos de inversión estándar. La diferencia con el proyecto de inversión simplificado es que, el proyecto de inversión simplificado es algo tan sencillo que se puede, también replicar, pero, básicamente, no exige un estudio mayor, es como un perfil simplificado, en términos de lo que era el esmercado. Pero, esta ficha técnica estándar se refiere más a aquellos proyectos que puedan ser replicables, y que se aplican para costos de inversión entre 750 hasta 15.000 litros. Ahora, para el caso de proyectos de inversión no estandarizados, a la fecha de su formulación, o proyectos de inversión de alta complejidad, pero que están en este rango entre 750 y 15.000 litros de costo de inversión, entonces, se puede hacer un perfil, un perfil cuyo contenido es similar al que se tenía en el mismo. Entonces, para resumir, en esta segunda, para proyectos de inversión pública, cuyo costo estimado es entre 750 litros y 15.000 litros, se puede hacer una ficha técnica estándar, si es un proyecto de inversión estándar, o un perfil. ¿De acuerdo? Ahora, para proyectos de inversión pública mayores o iguales a 15.000 UITs, y menores a 407.000 UITs, que son 60 millones, se debe hacer un perfil, necesariamente. ¿Por qué se considera que es un proyecto de inversión de alta complejidad? A esto puede considerarse, por ejemplo, un aeropuerto, un hospital grande, moderno, algún sistema de comunicaciones estatal, algo que requiera alta tecnología y, por tanto, también un alto costo, por tener una cobertura mayor a la de una localidad. Ahora, para proyectos de inversión pública, cuyo costo se estima que sea mayor o igual a 407.000 UITs, entonces, se debe hacer un perfil reforzado. ¿Por qué se considera que es un proyecto de alta complejidad? Un perfil reforzado es como un estudio de factibilidad. Entonces, estos son los niveles de, digamos así, de sustento técnico para la declaración de viabilidad y están en función al costo estimado del proyecto de inversión pública. Entonces, tenemos desde una pincha técnica simplificada hasta un perfil reforzado, que requiere, pues, lógicamente mayor detalle y precisión. Veamos el detalle de cada uno de ellos, de estos documentos. La ficha técnica simplificada para los proyectos de inversión simplificados, cuyos montos de inversión a precio de mercado sean iguales o menores a 750 UITs. Esa ficha técnica simplificada, ya el formato se estaba republicado y realmente no exige una estimación de costos muy grande. Se puede usar información secundaria. La ficha técnica estándar, como hemos visto, es para proyectos de inversión cuyos costos se estiman entre 750 UITs y 15.000 UITs. O la línea de corte definida para la tipología del proyecto por el sector funcionalmente competente. Uno de los sectores, ya lo llaman educación, salud, comunicaciones... Cualquier ministerio que represente un sector puede también definir que la línea de corte no sea 15.000 UITs, sino más o menos. Pero eso todavía no se está dando. El estudio de pre-inversión a nivel de perfil, como hemos visto, son para aquellos proyectos de inversión de alta complejidad, cuyos montos de inversión a precio de mercado sean iguales o mayores a 15.000 UITs, o a la línea de corte definida por el sector. Es decir, en vez de ser 15.000 UITs, puede ser mayor o un poco menor. También aplica para los proyectos de inversión que no sean estandarizables por el sector del gobierno nacional correspondiente, y cuyos montos de inversión se encuentren comprendidos entre 750 y 407.000 UITs. Veamos aquí. Estudios de pre-inversión a nivel de perfil, cuyos montos de inversión son iguales o mayores a 15.000 UITs. Pero también se aplica para proyectos de inversión que no sean estandarizables. Ambos de alta complejidad. Y para los que no son estandarizables, de todas maneras, se aplica al perfil siempre y cuando esté entre los 750 UITs y 400 de termino UITs. El estudio de pre-inversión a nivel de perfil reforzado, que es el equivalente al estudio de factibilidad, es para los proyectos de inversión de alta complejidad, cuyos montos de inversión a precio de mercado sean iguales o mayores a 400 de termino UITs. El estudio de perfil se elabora a partir de la información existente, o sea, el origen secundario, juicios de expertos, información primaria para las variables relevantes para la toma de decisión de inversión. información primaria es la actual, la que se obtiene del campo, ya sea vías encuestas o cotizaciones, etc. Información secundaria es se obtiene de algunos otros estudios relacionados con el proyecto, o pueden ser algunos otros proyectos o antecedentes. Ahora, el perfil reforzado, adicionalmente, profundiza el análisis de la alternativa seleccionada con información primaria. Esa es la diferencia entre un perfil simple, digamos, estándar y un perfil reforzado. Es que este último profundiza el análisis de la alternativa seleccionada con información primaria, es decir, información fresca, tanto de costos como también para las proyecciones de demanda y beneficios sociales. Siguiendo con lo que es requerimientos de fichas técnicas y estudios de preinversión, el nivel de información mínima señalada no es de aplicación para los proyectos de inversión a los que mediante norma legal se les haya autorizado que la declaración de viabilidad se realice con un nivel de información específica. Es decir, hay excepciones en los proyectos y a eso se refiere. Las demás excepciones a los documentos técnicos señalados a los que hemos visto fichas técnicas hasta por fin de haber reforzado se aprobarán por la DGPMI en base a una solicitud mediante un informe sustentatorio elaborado y aprobado por la unidad formuladora correspondiente que incluya la propuesta de documento técnico ya sea una ficha técnica o un estudio de preinversión aplicada. Bien, eso es respecto a los requisitos para la declaración de viabilidad y para los proyectos de inversión pública. Veamos ahora lo que es inversión, es decir, registro de las inversiones, no proyectos de inversión sino inversiones que no requieren pasar por la fase de formulación y evaluación pasan del PMI o sea el programa de multianual de inversiones directamente a ejecución y estos son como lo hemos visto en el segundo módulo o en el primer módulo después de aspectos generales es las inversiones de optimización ampliación marginal reposición y de rehabilitación la unidad formuladora registra en el aplicativo informático del banco de inversiones las inversiones de optimización de ampliación marginal de reposición y de rehabilitación a que se refiere en el artículo 2 del reglamento de decreto legislativo 1252 que es el que crea el nuevo sistema de inversiones mediante el formato número 2 que se llama registro de inversiones de optimización ampliación marginal reposición y rehabilitación la unidad formuladora debe determinar si el servicio que será objeto de alguna de las inversiones a que se refiere este artículo dentro de la directiva de formulación y evaluación requiere que la capacidad para su provisión sea ampliada en cuyo caso deben formular el proyecto de inversión respectiva la unidad formuladora puede decir si esa inversión es tan grande es tan significativo su costo que de pronto debe ser considerado como proyecto de inversión sea criterio de la unidad formuladora ahora por último la unidad formuladora bajo responsabilidad no podrá registrar como inversiones de optimización ampliación marginal reposición y rehabilitación intervenciones que tengan por finalidad realizar gastos de carácter permanente ni fraccionar proyectos de inversión esto es bien dedicado es decir a veces estas inversiones algunos gastos permanentes como por ejemplo de repente pueden ser mantenimiento de alguna sala quirúrgica en un hospital no se pueden considerar como inversiones son gastos tampoco se puede fraccionar un proyecto de inversión grande en pequeño por solamente la el deseo de que sean declarados viables con todo ello la unidad formuladora es la responsable de evitar estas distorsiones así mismo no podrá registrar inversiones de optimización de ampliación marginal de reposición y o de rehabilitación para servicios o infraestructuras que hayan sido objeto de dichas inversiones en un periodo de tres años contados desde que se culminó la ejecución es decir también hay un límite ¿no? de inversiones que se han considerado dentro de ese periodo de tres años contados desde que se se culminó la ejecución es decir no se puede considerar como un proyecto de inversión si han sido si han sido realizados en tres años después bien esto es lo que referente a a esta conferencia online y son como les dije en principio lo que es principios de declaración de viabilidad registro de proyectos de inversión y registro de inversión son tres temas que se deben considerar y que básicamente su responsabilidad y función es de la unidad formuladora bueno alguna consulta como les comenté en la sesión anterior vamos a dar unos minutos para poder dialogar sobre lo desarrollado hasta este momento alguna consulta algún comentario sobre estos tres temas que ha sido de esta sesión alguna pregunta un comentario Javier bueno como verán el registro de inversiones en el banco de inversiones es importante lo realiza la unidad formuladora pero debe estar sujeto a estos criterios a estos los que acabamos de poner en la conferencia y también la actualización pasado tres años del proyecto registrado debe actualizarse y el resultado de esa actualización se debe registrar sustituyendo la anterior es decir registrarlo en el banco de inversiones sustituyendo el proyecto que ha sido actualizado esto es función de la unidad formuladora y lógicamente esa actualización podría motivar un concurso público una licitación la declaración de viabilidad no la hace la OPI como en el SNIP ahora lo hace la misma unidad formuladora podría decirse que es como ser juez y parte pero en realidad no es así para poder dar la declaración de viabilidad a este sujeto y siempre supervisado por la OPMI aquí los actores del nuevo sistema de inversiones juegan en simultáneo y están plenamente hay una coordinación estrecha el objetivo es cerrar brechas y lograr proyectos de inversión eficientes y eficaces eso es básicamente lo si bien no hace mucho que se ha implementado o se está implementando este nuevo sistema de inversión denominado inversión invierte Perú sin embargo ya en el transcurso de lo que resta del semestre del segundo semestre del año probablemente veamos algunos proyectos importantes desarrollados en base a este nuevo esquema bien consulta alguna pregunta los asistentes no podemos ya dar por concluir esta sesión y la próxima ya entraremos en detalle un mayor detalle en lo que fichas tenga bueno le agradezco mucho su asistencia espero que como verán estas diapositivas son extractos y algunos resúmenes de las directivas esta el último módulo tercer módulo corresponde a la directiva de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública la directiva número 2 bueno espero que haya complementado sus conocimientos en lo que es la lectura de las directivas y en la próxima sesión continuaremos y profundizaremos más en este módulo muchas gracias buenas noches gracias 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 por ver el video